Música Gracias Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Señor, Dios nuestro, cuyo Hijo movido por la fuerza del Espíritu Santo, curó nuestras enfermedades y dolencias, y al lembrar a los discípulos a proclamar el Evangelio, les mandó que visitara y curara a los enfermos. Concede tu bondad y a todos los que habiten y usen estas jaulas punas. Encuentra en un trato humano y una atención llena de solicitud por parte de las personas que lo atiendan y ayuden, para que al salir de aquí recuerden siempre en su cuerpo y en su espíritu la amabilidad del Señor. Por Jesucristo nuestro Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Señor esté con usted. Con mí. La bendición de Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sienta sobre ustedes, sus familias, sus proyectos, permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias Padre Pablo. Ahí es el nombre. ¡Mamá! 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 She calls out to the man on the street Sir, can you help me It's cold and I'm nowhere to sleep There's somewhere you can tell me He walks on, doesn't look back He pretends he can't hear her Starts to whistle as he crosses the street Seems embarrassed to be there Oh, think twice Cause it's another day for you and me in paradise Oh, think twice Cause it's another day for you and me in paradise I'm not alone I'm not alone hin eher on the street Sí 온 He went else Y Y He's ότι es unificio He's not only He's not alone But then the law He's not alone Yeah, he's not alone He's not alone He's not alone ulator